Hola que tal queridos amigos y seguidores de este canal de Centra Tenía Espiritual Yo soy Estivia y estamos aquí compartiendo para ti mis queridos amigos de Géminis y mis queridas amigas de Géminis este video especial para ti vamos a ver como va a estar tus energías es para el 15 de diciembre al 15 de enero de 2020 porque es un video especial llega al fin de año 2019 arrancamos 2020 en enero y bueno vamos a ver como vamos a andar vamos a ver tus energías tanto las tuyas como la de tu persona especial luego vamos a ver que están haciendo como están ambos y luego como van a estar arrancando el año y por supuesto vamos a tener ayuda del creador de los divinos ángeles a través de estos consejos y esta ayuda que siempre nos dan y todo esto es para saber como terminamos como vamos a estar fluyendo y que pasa en nosotros así que te pido mis queridos amigos de Géminis conéctate con tu persona especial atraerle a tu mente él o ella ya lo aplicas tú sabes que lo comparto de corazón para todos ya sea él, hombre o ya sea mujer ya lo aplican yo te hablo y ya tú lo aplicas para todos te recuerdo que es una lectura general quizá resuene con muchos con pocos bueno, con los que esté resonando este video que bueno es sincronía acuérdate que el universo lo está enviando si no es así déjalo pasar no te enganchas el universo ya va después va a estar enviando más videos y puede ser las energías para ti y tu persona especial pero si tú quieres una lectura personalizada para ver cómo están tus energías qué va a pasar contigo y cómo están ahora fluyendo las energías en este 2020 bueno, aquí en pantalla están mis datos del whatsapp para que mandes un mensaje y pidas más informes porque te van a ayudar a desbloquearte esto es lo que te permite una lectura personalizada ir moviendo las energías y saber por qué mi persona está alejada siempre te va a ayudar muchísimo la lectura personalizada también te estamos recordando que tenemos las relaciones de fin de año toda esta armonización de las energías para ti pide informes ahí también en el whatsapp para que participes en todo esto conéctense con su persona especial tú que eres Géminis o Luna Ascendente cómo están las energías terminando el año 2019 Géminis y cómo están las energías de tu persona especial terminando el año y vamos a ver cómo están las energías comienzo de año ustedes Géminis y también tu persona especial ambos muy bien vamos a ver cómo están tus energías Géminis así terminamos el año y bueno vamos a ver cómo arrancamos y cómo arranca tu persona especial tenemos que algunos de ustedes cerramos el año con una situación de mi vida que voy a dar fin que voy a concluir ya esto que vengo viviendo que para mí ya ha sido algo que no me ha estado beneficiando en nada con esta relación y están decididos a que esto ya se termine y si no lo decidiste tú ya el universo está terminando con esta circunstancia no quiere decir que voy a terminar con la relación de la pareja no puede ser actitudes formas de la manera que yo me llevo me relaciona bueno algo que no ha estado bien esto se viene hacia abajo porque quizá yo ya entiendo y comprendo que esto que estoy haciendo la verdad ya no concuerda con mi vibración y he llegado a un entendimiento que esto es lo que me mantiene quizás alejado como mi persona especial y ahora esto se va a mover va a cambiar para que puedan fluir las energías hacia adelante puede avanzar eso es así ya aquí el creador está interviniendo para que estas circunstancias situaciones que me dejo llevar por mentiras engaños o cuestiones de algo que me distraigo y no tomo en serio las cosas y esto ahora ya lo voy a estar pensando mejor analizando y viendo el nuevo enfoque que voy a darle a mi vida son momentos de reflexión este fin de año de hacer un análisis de todo lo que he vivido y ver qué es lo que me ha gustado y qué es lo que no me gustó voy a tomar esa conciencia porque si ya tengo una torre hay cosas que te dicen esto ya no puede seguir de esta manera vamos a aplicar estos cambios analizar bien mi vida para poder fluir y cerrar este año 2019 dejando aquí todas las circunstancias para que yo pueda avanzar hacia adelante con un mejor año que sea el mejor de tu vida 2020 tu persona especial cómo va a andar festejando va a andar feliz contento contenta momentos de reuniones con la familia con amistades posadas celebrar la navidad fin de año todas las actividades esta persona va a estar así disfrutando viviendo y analizando qué es lo que quiere para su vida con esa felicidad esa alegría porque eso va estar súper bien porque ella puede tomar las cosas en una forma más positiva pero sabemos que también tiene que tomar acción esta persona hay cosas que no lo hace le dice luego lo hago está dejando las cosas para después lo va posponiendo quizás venir a verte hablar contigo darte una explicación el salir que lo invites o que te inviten ya sea el caso si quieres el o ella y lo pospone y luego lo hago después y esto va haciendo que se vaya alejando en la relación y así es como termina el año vamos a ver qué pasa ahora arrancando el año vas a andar con esta actitud de avanzar de fluir de moverse hacia adelante muy activo con abundancia en tu vida por supuesto pero ya con una felicidad este cambio que te está dando la torre que se viene abajo todo te va a ayudar a retomar tu camino vivir esa plenitud esa alegría y esa abundancia que tú tienes en todos los sentidos para poder compartir y dar una luz hacia las demás personas porque ya te has dado cuenta de cómo son las cosas con otra visión ya en tu vida y ahora lo que quieres es salir adelante y quitar de tu vida las cosas que no han funcionado las cosas que me han marcado que esto dices sabes que esto ya no funciona hoy inicio el año 2020 y vámonos a cosas nuevas tu persona especial cómo está abriéndose las posibilidades de regresar contigo eso es lo que tenemos quiere volver esta persona tiene sentimientos Géminis esta carta es la que lo representa esta persona es lo que quiere aún te recuerda aún tiene sentimientos y aún quisiera que usted se diera una oportunidad este amor en su vida es como estamos arrancando las energías mis queridos amigos de Géminis y tu persona especial vamos a ver ahora cómo van a estar las energías para fin de año qué te dicen muy bien chicos de Géminis vamos a ver cómo hicieron el año y cómo también hicieron el año tu persona especial cómo se van a sentir qué van a andar haciendo cómo te sientes tú Géminis en esta relación con tu persona especial y cómo se siente ella tú que eres Géminis sol, luna, ascendente que siguen saliendo las torres bueno estas son las cartas de cómo van a terminar el año ustedes Géminis van a andar con muchas ilusiones estos días van a andar ahí de fiesta de salir con las amistades con amigos analizando lo que han tenido este año 2019 disfrutando de la alegría la nostalgia va a estar presente también algo de preocupación algo de decir bueno yo quisiera que también se hubiera dado esto bueno van a andar en esto pero también hay quienes van a andar de posada de fiesta nada más cuídense mucho y no lo hagan en exceso fuera de ahí van a tener pues actividades de compartir van a andar abundantes van a tener dinero en su vida y van a estar compartiendo con la gente que quieren con la gente que está en su entorno y esto es lo que ustedes van a andar viviendo estos días pero si llega una transformación en sus acciones en su vida que es necesario este cambio y que bueno que sea este cambio porque cerramos el año para que dejemos atrás lo que no nos funciona lo que sirve en cuestión de confusiones temores preocupaciones porque he estado muy encerrado mentalmente en esta circunstancia que no me ha permitido quizás darme cuenta que yo puedo avanzar pero en mi mente no le he dado mucha vuelta a la preocupación he estado muy metido en esto y ha sido una carga que he sentido durante un tiempo un sufrimiento que realmente esto te dice el universo ya no lo queremos así ya se viene abajo todo esto que te ha lastimado que te has sentido alejado que te has sentido impotente que esas situaciones que tú sientes que ya es algo que no soportas bueno todo se viene abajo ya esto va a haber una transformación un cambio radical para que comiences el año 2020 en Géminis de otra manera esto es lo que estábamos viendo cómo terminas el año Géminis la verdad sí puede ser muy fuerte el cambio una ruptura repentina pero es una ruptura a cosas viejas cosas o negatividades que vengo aquí o cosas que he venido cargando y simplemente me limitan a mi avance en todas las áreas de mi vida entonces vamos a tener esos cambios para salir de esas cuestiones y preocupaciones que tengo ahorita se vayan de ti y venga bueno lo bueno lo maravilloso y que se abran tus caminos hacia adelante cómo no tu persona especial Géminis bueno tu persona especial no va a estar muy bien este fin de año va a estar muy preocupado preocupada siente un sufrimiento y un dolor es lo que está viviendo en este momento va a haber como un análisis como hacer el recuento que hacemos es fin de año de analizar y van hasta las dudas las confusiones igual a lo mejor no le causaste nada pero esta persona siente que le engañaste siente que le mentiste siente que en alguna parte no ha sido claro claro esto es lo que ha vivido decepciones es lo que siente porque esperaba más festejos tenía una estable y no se dio de la manera que esta persona esperaba y quizás siente que a lo mejor tú no te comprometes lo suficiente en la relación o quizás esta persona sea de las que no se compromete cualquiera de los dos ya lo aplica y esto hace que la relación no esté funcionando Géminis y esta persona si lo vea quizás ella sea o él de las que van no me gusta un compromiso firme aún no sé ando de relación a otra relación y esto hace que te sientas engañado te sientas con mentiras o viceversa ya lo aplican tienen que retomar la fuerza y salir adelante dominar esas circunstancias que yo me mantengo ahí distraído y que por más que me esfuerzo no veo los cambios esto es lo que está pasando a tu persona quizás quiere que hagas más Géminis y no lo haces y es por eso que llegan los cambios en ti necesariamente el universo te los envía ¿para qué? para que se dé la comunicación nuevamente empiecen otra vez ver hacia adelante y tengan el éxito otra vez en la relación pueden hacerlo pero bueno esta persona si está en esa circunstancia de análisis o igual se la va a pasar de fiesta divirtiéndose de disfrutar de decir bueno yo ahorita no me preocupo yo me voy voy a pasar bien ya veremos después pero yo ahorita paso lo mejor con mi familia con mis amistades reuniones y eventos de posadas todos estos momentos felices en reunión con las demás personas eso es lo que va a estar viviendo tu persona especial ese sufrimiento que siente aún que se encuentre en esa circunstancia debe de analizar qué es lo que quiere para que este esfuerzo de querer volver contigo valga la pena y vuelvan a retomar la relación de amor que tienen muy bien vamos ahora a ver cómo arrancan el año 2020 ahora este mes de enero vamos a ver tú querés que me hizo luna ascendente cómo inician el año 2020 enero qué pasa con ustedes muy bien arrancamos esta lectura mis amigos de Géminis qué tenemos la primera carta bueno ilusiones muchas ilusiones con nuestra persona especial ahora que arrancamos el año todavía seguimos recordando a esta persona todavía tenemos sentimientos algunos de ustedes aún quieren a esta persona están enamorados de esta persona y quisieran seguir hacia adelante pero puede ser también que estén en medio de otra opción y hay que decidir qué es lo que quiero en mi vida algunos ya tienen familia y también se ven en esa situación de tener que decidir de que no sé qué hacer ni a dónde ir y este sufrimiento me ha ido arrastrando durante un tiempo pero sí es importante tomar un camino aclarar qué es lo que me detiene qué es lo que quiero en realidad de mi vida para que esto pueda seguir adelante viene alguno de ustedes que se van a comunicar con esta persona especial para hablar y ver la posibilidad de un nuevo comienzo en la relación y tener esa familia esa estabilidad tener ese inicio y nuevo comienzo hacia adelante con mi persona especial para poder disfrutar de esa plenitud de esa magia de esa chispa de amor que tenemos entre ambos y que está esa conexión de hace tiempo entre ustedes tu persona especial cómo está bueno esta persona especial quisiera venir hacia ti comunicarse hablar porque está triste esto es lo que tiene está muy triste está preocupado preocupada de no saber qué hacer porque bueno si ha sentido a veces un poquito las situaciones que los ha alejado y bueno ahora dice yo ya sé ya retomo mi fuerza es lo que esta persona está pensando en que le gustaría venir que sea a ti porque ha habido dolor y sufrimiento y se han lastimado el uno al otro pero se siente el amor entre ustedes aquí hay una relación y aún tienen sentimientos es así y si lo tienes hay que luchar porque es una suerte que ustedes se hayan cruzado en el camino y muchos pueden ser armas gemelas y por eso no se olvidan y aún están pensando el uno en el otro que se dé esta comunicación porque esta persona todavía te espera no se está yendo en otra relación eso es lo que está pasando quizás a lo mejor tú sí quieres irte a otra relación y estés pensando pero esa persona aquí está todavía analizando y a veces dice bueno es que estoy decepcionada esa persona no me da la claridad que yo quisiera se va huyendo de mí no me dice qué es lo que pasa no aclara los sentimientos y es lo que esa persona quisiera que aclarara más las circunstancias de ver realmente qué sientes en tu interior qué es lo que quieres en realidad Géminis ya te gustaría establecer algo porque esta persona está firme en esto en venir en comenzar en nuevas cosas en fluir esto es lo que está haciendo a veces quiere venir pronto pero vemos que está pensando también qué es lo que va a hacer y es donde se detiene porque aún están las dudas siente que a lo mejor algunos no han sido tan claros o ha habido mentiras y engaños esto es lo que está sintiendo esta persona Géminis vamos aclarar bien si realmente son situaciones sin fundamento que quizás a lo mejor esta persona se está imaginando o alguien le dijo o a veces otras personas le dicen y esto ha hecho que la relación no esté funcionando Géminis esto es lo que pasa vamos a aclarar bien todo esto Géminis yo quiero ser feliz tener la oportunidad de amor con esta persona y si hay hijos también luchar con nuestra familia para tener esa plenitud pero si es importante aclarar todo porque esta persona tiene ilusiones pero si está muy confundida está muy preocupada y no hay ni qué hacer y aún tiene esa esperanza de tener esa relación contigo Géminis porque aún esta persona tiene sentimientos Géminis eso es lo que sucede y a veces aunque se comporta un poco frío fría pues es por lo mismo que está esperando que también cambies tu actitud o te comuniques esto es lo que sucede vamos a darnos una oportunidad en el amor vamos a dejar de decir no es que estoy esperando que lo haga ella no es que esto si realmente yo soy el que en un momento estoy alejado y si esta persona ha intentado acercarse y yo no he querido hablar vamos a darnos una oportunidad porque igual estoy sufriendo igual estoy pensando igual me gustaría ser feliz y bueno lo que tú quieras por el motivo que tú quieras lucha por lo que quieres para que seas abundante dichoso y feliz en esa relación de amor aún no se va de la relación pero eso sí hay que aclarar esas dudas esos engaños y esas mentiras para que esto pueda fluir otra vez hacia adelante eso es como arrancamos chicos y chicas de Géminis este mes de enero y las energías de ustedes y tu persona especial ahora vamos a pasar que te dice el creador y los divinos ángeles que están aquí para ti vamos ahora a hacer una pregunta que vienen a decirte por parte del creador de los ángeles alguna pregunta puedes hacer personal y otra pregunta sobre tu persona especial Géminis vamos a ver que te dicen los ángeles dos respuestas vas a obtener así que piensa en lo que tú quieres saber en cualquier área no importa y otra referente a tu persona especial y a ver que te responden los ángeles esa respuesta que viene para ti bueno aquí está la primera ya cayó la primera pregunta les dicen cambios positivos importantes eso es lo que viene para ti que te abras a las posibilidades que avances que fluyas que te conectes a tu vibración para que llegue este cambio que tú tanto estás pidiendo esa respuesta que has pedido venga hacia ti y referente a la otra pregunta te dicen relaciones de provecho esto es lo que viene aquí tenemos la compañía de los divinos ángeles que están alrededor de ustedes que siempre están escuchando le están apoyando le están dando consejos chicos y chicas de Géminis a tu persona especial también tenemos este acompañamiento vamos a aprovechar para mejorar mi vida en todos los sentidos esta luz que ya viene hacia nosotros y que hoy el creador está emanando para mejorar y dejar atrás aquellas circunstancias que solamente me limiten emociones o sentimientos que no me ayudan en nada para que venga hacia mí lo mejor y que esta luz del universo me abra las posibilidades de mi corazón y radia esta energía y que la pueda emanar hacia mi persona especial y disfrutar feliz y contento al lado de ella igual tu persona especial también que la luz de los ángeles rodee su vida y que le llegue toda la información necesaria para que le aclare sus sentimientos sus situaciones y se desbloquee y pueda avanzar otra vez hacia adelante esto es lo que tenemos por parte de la respuesta que viene a darte los ángeles vamos a ver ahora el otro consejo que tenemos para ti vamos a ver que consejos de los ángeles traen para ti y para tu persona especial bueno ya voy a una carta viene abundancia en tu vida esa plenitud el poder disfrutar de todo lo que te va a rodear en estos días arrancas el año de esta manera te dicen los ángeles que disfrutes de la música de la gente que te quiere y pases grandes momentos pero si enfocado y sabiendo que es lo que quieres que es el mensaje que te dicen y también tu persona le viene a decir lo mismo es una relación donde están aquí los dos en apoyo y que siempre hagas aquello que te gusta y si llamas a esta persona lucha que tengas esta confianza de ir por aquello que te interesa tanto y trabajar en ello o algo que me esté bloqueando para poder avanzar es una plenitud que así me voy a sentir disfrutar del entorno de la gente que me rodea y bueno me voy a sentir así pleno contento y feliz también que tengo la posibilidad de crear la realidad que yo quiera tener ¿qué pasa con tu persona especial? bueno también tiene la ayuda de la abundancia y te dice que debe ser paciente esta persona para que sus sueños se puedan dar pero va a ser despacio y esto debe mantener una actitud sin preocupación para lograr avanzar en aquello que quiere hacer de esta manera hay que descansar le dicen para que pueda planificar bien lo que quiere en su vida y todas sus actividades y tomar decisiones analizar que es lo que quiero hacia donde voy en referente a tu relación tener una familia otra vez estable volver a recuperar salir de esas dudas y confusiones porque sabemos que todavía entre ustedes hay sentimiento esto es lo que tenemos para ti mis queridos amigos de Géminis para este cierre de año y comienzo de año 2020 espero que te ayude todo esto que te hemos estado compartiendo y que te agradezco y te doy las gracias de pertenecer aquí a esta familia de Centro Tenera Espiritual ya tenemos 7 años compartiendo contigo te deseo que tengas una feliz navidad y un feliz año nuevo una lluvia de bendiciones para ti para toda tu familia seguiremos compartiéndote más videos más enseñanzas y también bueno que te suscribas al canal para que así te llegue todo esto aquí de Centro Tenera Espiritual que lo compartas en las redes sociales para que también todas las personas se ayuden y se beneficien de todo esto que estamos compartiendo con ustedes así que nos vamos a ver después en otro video que tengas felices fiestas yo soy Estivia te mando un fuerte abrazo bendiciones infinitas para todos hasta pronto